El riego generalmente o históricamente ha estado ubicado en las zonas más áridas, todo lo que es el oeste argentino, y principalmente se producía con sistemas de riegos gravitacionales. A partir de los años 90 empieza a desarrollarse la tecnología de exparción, como lo que tenemos hacia la espalda, dedicada principalmente a cultivos extensivos como estrigo, soja y maíz, y particularmente en Córdoba esa incorporación, ese cambio productivo, se da a partir del año 95-96, donde había apenas 4.000 hectáreas bajo río por aspersión, y en los últimos relevamientos que hemos hecho hacia fines del 2015, estamos en 160.000 hectáreas, o sea, la tasa de crecimiento anual ha sido muy importante. Comparado con otro sistema, una de las ventajas de la aspersión es que tiene una mayor eficiencia en la aplicación de agua, principalmente comparado al manejo tradicional de los sistemas gravitacionales. Hoy los gravitacionales tienen muchas medidas de manejo que mejoran bastante la eficiencia, que históricamente ha sido el 20 o 30%, o sea, cada 10 milímetros, un aprovechamiento de 2 o 3, hoy se ha levantado muchísimo, se ha duplicado, pero todavía hay una gran proporción que está muy bajo. En la aspersión, en manejos normales, la eficiencia está arriba del 70%, y en condiciones óptimas podría llegar a casi el 90%, o sea, cada 10 milímetros no había aprovechado por el cultivo. El riego donde hace su explosión es en regiones o ambientes como el de Córdoba, San Luis, entre riegos, en ambientes subhúmedos semiáridos, donde tienen suelo de muy buena calidad, o buena calidad, ambientes también muy favorables, y la única limitante productiva es que las precipitaciones no alcanzan a cubrir la demanda de los cultivos. Entonces, en esto que se llamaría riego suplementario, el agregado de pocos milímetros, digamos, este 150, 200 milímetros por año, permitiría que los cultivos manejados el tema de fertilización y otras cuestiones de manejo, pudieran estar rindiendo a lo que el ambiente potencialmente les da. La gran fortaleza que tenemos en este módulo es que los resultados tienen un respaldo de 22 años de experiencia. Entonces, tenemos en estos 22 años los rendimientos promedio del trigo se duplicaron, más que duplicaron, porque pasan de 2.200 a más de 5.000. En el caso del maíz aumentan en un 50 y pico por ciento, porque pasan de 8.000 a 12.300 kilos. Y la soja es el cultivo que menos expresa su potencial, porque pasamos de 3.000 a 4.000, 4.100, pero lo mismo, un promedio de 20 a 22 años con 4.000 kilos de soja es un rendimiento espectacular.